Cuando la vi, me enamoré No sé por qué me detendré en mi lugar Por ella sí, mi amor se me La ilumine con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos El corazón de una boca única Hey, tú, muchacha, triste Ven, dame, eso, eso Le quise hablar y me acerqué No sé por qué, pero temblé en mi lugar Por ella sí, mi amor se me La ilumine con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón de una boca única Hey, tú, muchacha, triste Ven, dame un beso, eso, eso Baby, 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 baby ¡Gracias!